El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y vuelve el sabor sonidero de Sanidad, historia con ángel Con un auténtico sonido de barrio ¡Ay no más! Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Desde la Ciudad de México Yip, 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 y No salí y arte conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador 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 El Ecuador, el Ecuador